La lata de leche evaporada ya está estaba robando. Aquí seguimos. Acabamos de cruzar la 37 avenida del Northwest. Esta es la 79 calle de la ciudad de Jallalía. Diez minutos para las 7 de la noche. 79 grados Fahrenheit. Una noche fresca. Con cielo cerrado, pero todo bien y tranquilo. Así pasa este sábado. 27 de enero del 20, 24. Y yo con 2. Estamos aquí en la 33, estamos llegando a la 32 avenida. Pero ahora voy a entrar por aquí. Voy a cruzar el parqueo del Walmart. Para no perder la costumbre. Sí, vaya que lo atraveso tantas veces de día. Voy a atravesarlo de noche. Voy a entrar por aquí. Voy a entrar por aquí. el parqueo del guarda, aquí la gente da de compra, a cualquier hora, mira como están los parqueos llenos de carros, tiene un centro comercial bien grande, claro, y para allá tiene el arroz, tiene otra por ahí, pero hay bastante, son de tiendas que se llenan, vamos, decidete, coge para acá, muchachos, yo me meto para aquí, dale, para que pueda salir de ahí, no tenga esa que está ahí, ahí lo único que queda es eso, él entra por mi vía y yo por lo de él, aquí vamos, un tú y yo, mira ahí, no, un ellos dos, ahí, que quiere decir, que me quedé sin sangre, juntaron la cremita de Michael Yasso, sí, porque oye, me estaba pálido, rosadito el hombre, esto es un paso personal, hay que darle prioridad a las personas, estamos casi saliendo ya en la 32 avenida, Miami, Estados Unidos de América, 6 con 52 minutos en la tarde-noche, 59, 79 grados la temperatura, está cerrado, miren ese cielo, como estaría una estrella, está cerradito, en la tiendas que tiene la idea, así, Velvetaya, uberta las